La Palabra del Señor Seguí los caminos de la verdad y de la justicia todos los días de mi vida. Hice muchas limosnas a mis hermanos, a mis compatriotas deportados conmigo a Nínive en el país de los asirios. En nuestra fiesta de Pentecostés, que es la santa fiesta de las siete semanas, me prepararon una buena comida y yo me dispuse a comer. Cuando me encontré con la mesa llena de manjares, le dije a mi hijo Tobías, hijo mío, ve a buscar entre nuestros hermanos deportados en Nínive algún pobre que se acuerde de todo corazón del Señor y tráelo para que comparta mi comida. Yo esperaré hasta que tú vuelvas. Tobías salió a buscar a un pobre entre nuestros hermanos, pero regresó diciéndome, padre, yo le pregunté qué pasa, hijo, y él agregó, padre, uno de nuestro pueblo ha sido asesinado. Y así continúa la historia. Queridos amigos, aquí la historia de Tobit, Niamuñe Buenujina, es un libro maravilloso, pero al mismo tiempo nos está pintando la característica. ¿Quién es Tobit? Tobit es una persona generosa, una persona abierta a la limosna, es una persona abierta a la generosidad, una persona abierta a sus hermanos pobres, una persona que quiere pasar la mano verdaderamente al que necesita. ¿Por qué? Y porque te pide y te dice, hay que compartir los bienes que tenemos, no podemos acumular los bienes que tenemos, tenemos que pensar, y por eso Tobit enseguida apenas se va a poner a comer, se va a poner a usufrutuar de los bienes y de las riquezas que el Señor le ha regalado. Le enseña incluso a su hijo, vete a buscarlo. Pero así ya comienzan también los problemas y nos damos cuenta que hay más problemas de lo que nosotros pensamos. Pidamos esta gracia para nosotros, imitemos esta característica también tan linda de este personaje de la Biblia. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.